Música En el rancho las fresitas se las hallaron cesteando Y le dice don Juan Diego tomando a bolasando En el rancho las fresitas se las hallaron cesteando Y le dice don Juan Diego tomando a bolasando Música Y le dice dirijeron a ese rancho del Ciprés Y van a ver unos toros que las haron otra vez Y le dice dirijeron a ese rancho del Ciprés Y van a ver unos toros que las haron otra vez Y van a ver unos toros que las haron otra vez Y van a ver unos toros que las haron otra vez Y ese señor don Juan Diego ese fue el que las haron Que su caballo melado ni la silla le apretó Ese caballo melado que le decían la rosita Del Juan Diego la saba una que otra orejanita Y ese caballo melado que le decían la rosita Del Juan Diego la saba una que otra orejanita Y van a ver unos toros que las haron otra vez Y van a ver unos toros que las haron otra vez Y van a ver unos toros que las haron otra vez Y van a ver unos toros que las haron otra vez